Por eso Manuel Rosales, alebre estado, alzado, salió entonces a empezar a echarle paja a sus adversarios directos. Y dijo lo siguiente, titular número 16, por favor, abro comillas, hay dirigentes que no creen en la ruta electoral. ¿De quién estará hablando? Adivinen ustedes, Manuel Rosales ya como candidato inscrito en el Consejo Nacional Electoral, dice que hay gente que no cree en la ruta electoral, que juegan a la fantasía, que juegan a la magia, lo estoy citando textualmente, que un día van a venir unos marines a salvar a Venezuela, o que con no votar vamos a tumbar al gobierno, o con las rutas de la violencia que siempre han fracasado. Adivinen de quién está hablando. ¿Será de Leopoldo López? ¿Será de Guaidó? ¿Será de María Corina? Dijo, nosotros no podemos dejar a Venezuela sin la opción del voto. Sería muy grave. Hay dirigentes que no creen en la ruta electoral. Adelante con Manuel Rosales, alebre estado, lanzándole a Leopoldo López y compañía. Y yo hablé con varios de la plataforma unitaria y les dije, decidan por favor, escojan un nombre. Escogieron un nombre y no pasó. Escojan otro. Y no se decidía nada. Porque también había, hay dirigentes que no creen en la ruta electoral. Y juegan a la fantasía, yo lo respeto, a la magia, que un día van a venir unos marines a salvar a Venezuela. O que quedándonos en la casa y no votar, con eso tumbamos al gobierno. O por las rutas de la violencia que siempre han fracasado. Y yo les dije, nosotros no podemos dejar a Venezuela sin la opción del voto. Sería muy grave. Sería muy triste. Y faltaban cinco para las doce. Y a esa hora se cerraba el sistema. Y yo tenía que decidir. Si no inscribíamos a alguien, yo tendría que hoy a venir a decirle al Zulia, nos quedamos sin partido. Nos quedamos sin la tarjeta de la manito. No podemos ir a las elecciones presidenciales y tampoco las regionales, a las de gobernación y alcaldes el próximo año. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.